Buenas tardes, estamos ubicados en la diagonal de la 32 Sur, casi esquina con la 35 Oriente de la colonia Alceseca, cerca de lo que es el parque ecológico, en donde en estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado, aparentemente de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, realizan un operativo de cateo. En esta casa donde vemos ahí el portón negro abierto, está siendo cateado, hasta el momento no hay mayor información, acerca de estas acciones, pero se está llevando a cabo este operativo por parte de la Fiscalía. Recordemos que hace algunos días en Amozoc estuvo muy activo la Fiscalía, detuvo a una banda de secuestradores, el sábado también se le vio accionar en inmediaciones de Boulevard Forjadores y la Harinera, en donde habrían logrado también rescatar a una víctima y posiblemente la detención de algunos secuestradores. Y ahora en estos momentos, aquí en la colonia Alceseca, haciendo este operativo, hasta el momento se desconoce el resultado del mismo. Ese es el reporte.